chicas y chicas en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un juego para niños un tricky muy fácil de hacer es una idea que tuve que sacarle para uno de mis sobrinos y decidí comentarles cómo hacerla muy fácil vamos a cortar en cartulina o en foamy o en madera si ustedes deseen un cuadrado de 20 centímetros por cada lado vamos a cortar con otro tono de foamy con otro color van a cortar cuadraditos de 5 centímetros yo aquí lo voy a marcar con con un palito de pinchos vamos a cortar cuadraditos si ustedes tienen esas tijeritas de figurita la pueden utilizar o pueden utilizar la tijera normal esto es como para darle una formita a los cuadraditos algo muy fácil muy sencillo de hacer un juego muy divertido bueno así nos van a quedar los cuadraditos yo aquí ya los tengo cortado en este color amarillo que van a utilizar para conseguir el tapita de refresco de gaseosa de dos colores diferentes cinco de cada color para poder hablar este juego fácil y la vamos a decorar si ustedes desean la pueden dejar en el tono que viene o la pueden pintar con que la vamos a decorar con trocitos de cinta de diseños que tengamos por ejemplo aquí tenemos de figurita de digno y mickey mini entonces pueden cortar pueden cortar las figuritas ea cinco tapitas pueden con figurita de mickey de mini o pueden de princesa del diseño de cintas que ustedes deseen aquí esta es una opción otra opción que tenemos es las tapitas podemos recortar los diseños que tenemos para los botones digno y cualquier figurita que ustedes puedan conseguir en internet les puede servir las pegamos con silicona si este huequito lo desean para niñas pueden colocar diseño de niñas si desean este juego para niños pueden conseguir imágenes de niños otra opción puede ser las tapitas colocándole estos adhesivos otra opción las tapitas les podemos colocar botones del diseño que ustedes quieran cualquier opción es válida es para hacer este juego aquí ya tenemos nosotros la hemos elaborado en figuritas de de disney para niñas y las otras cinco tapitas le hemos colocado el de princesas porque es un juego para niñas tenemos que tener las diez tapitas las vamos a dejar ahí un momento qué vamos a hacer como tenemos que cortar nueve cuadraditos de cinco centímetros y lo vamos a pegar en nuestra lámina de 20 centímetros a la a cada lado aquí no vamos a colocar listo la vamos a colocar primero para saber en dónde la vamos a pegar y luego si vamos a utilizar nuestra silicona caliente y vamos a empezar a pegar nuestros cuadrados listo la vamos a hacer ahora aquí ya tienen el tabledo de nuestro juego de triki una idea más para que nuestros hijos se diviertan jugando un lindo detalle para regalar espero esta idea les haya gustado para que reciclen estas tapas de refrescos y para que ustedes puedan hacer manualidades para sus hijos fáciles enseñárselas a sus amigos y para que se diviertan esperamos sigan viendo nuestros vídeos hasta una próxima oportunidad unidad unidad